Sí, la solución de los contratos autoseleccionables, vamos a usarlo con el ejemplo que estábamos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a simplificarlo un poquito para poder usar la matemática bien. Ok, tal vez antes como para darles un poco la intuición de esto, es este, imagínense que yo, digamos, soy una aerolínea y yo necesito, digamos, yo en la aerolínea traigo pasajeros de la clase turista y pasajeros del business class. Ok, entonces la pregunta es qué es lo que tengo que hacer yo. Ahí el contrato, ¿qué sería? Digamos, ¿qué es lo que, digamos, a la hora de la hora, qué es lo que le estoy ofreciendo yo a los, digamos, para que los pasajeros se autoseleccionen de que digan, no, voy a ir en business class o voy a ir en turista? Incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? ¿Qué paquete le ofrezco al turista y qué paquete le ofrezco al de business class? Obviamente, digamos, le estoy pidiendo un precio más caro al de business class, pero que a cambio de eso, ¿qué es lo que le ofrezco? Mayor comodidad, mejor comida. Sí, todo eso, ¿verdad? Y entonces, lo que va a pasar, digamos, entonces, pensémoslo también de esa manera, lo que sucede en ese mundo de ahí es calidad y precio, pasa aquí lo mismo, ¿verdad? Entonces, van a ver los resultados que tienen que pasar y, este, que son muy generales. Entonces, vamos a pensar, digamos, vamos a pensar en esto, este, como un ejemplo alternativo también a lo que, lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver el problema con información asimétrica, los menús autoselectivos, menos, menú autoselectivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí, también, para este ejemplo, para no, no, no complicar mucho más la matemática, vamos otra vez a parecernos a lo que, a lo que está en el libro. Entonces, vamos a suponer que el tipo del bueno es igual a uno y el tipo del malo es igual a acá, mayor que uno. Entonces, nada más para, para hacer la matemática aquí más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer yo? Entonces, yo necesito ofrecer, ofrecer un menú que él va a tener, que va a ser lo siguiente, va a ser el contrato para el malo, el contrato del bueno. Y bueno, ese contrato, pues, ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar un salario que le ofrezco al malo, un esfuerzo que le pido al malo y al bueno, también le ofrezco un salario y un esfuerzo, le pido. Entonces, yo tengo, digamos, tengo esto. Y, ¿qué es lo que, lo que necesita que ser? Es que sea autoselectivo. Lo que significa autoselectivo es que cada cual escoja el menú pensado para ellos, ¿verdad? De nuevo, piensen de nuevo eso en la línea aérea. Yo el menú, ¿verdad? Aquí no hay, no es tanto salario y esfuerzo, sino a lo mejor, digamos, un precio que le pido al cliente y una, digamos, calidad o comodidad que le ofrezco. Entonces, y tiene que autoseleccionarse, ¿verdad? Que los que estaban pensados para el tipo de business class, que vayan al business class. Los que estaban pensados para turista, que se vayan a la clase turista. Bueno, y por cierto, ¿qué es la diferencia en el fondo entre un, digamos, el tipo, ¿verdad? De una persona que está, digamos, que puede viajar en business class y una persona que viaja en turista. Claro, digamos, hay, digamos, características que uno nos, que uno no puede observar directamente de ellos. Profe, ¿cómo fue la pregunta otra vez? La pregunta, digamos, en aerolíneas. Entonces, digamos, imagínese que está usted y José Andrés, y yo sé que, digamos, uno es business y otro es turista. En el fondo, ¿cuál es la diferencia entre el que es business y el que es turista? Salario, tal vez. Sí, digamos, puede ser, digamos, o la capacidad de, digamos, de riqueza que tenga. A lo mejor a su tía le regaló a usted dos mil dólares, ¿verdad? Entonces, usted dice, y si puedo irme en business si quisiera, ¿verdad? Entonces, esa capacidad. Y también la otra es el gusto por comodidad, ¿verdad? Es decir, que aquí, digamos, al turista, no le, digamos, la incomodidad no le incomoda mucho, ¿verdad? Y al del business sí. No sé, porque, por ejemplo, puede ser que el del business tenga, bueno, la razón que sea, ¿verdad? Entonces, este, esta, esa primera cosa que necesitamos. La otra cosa que necesitamos para hacer este menú es que es, que maximiza la ganancia, la utilidad, la ganancia del principal. Entonces, esta es la otra cosa que necesitamos pedir. Y aquí vamos a hacer una cosa que es bastante útil, que se llama el principio de revelación. Principio de revelación. Esto es atribuir, digamos, es una forma de simplificar el problema. Aquí esto, pues, varios que lo, que lo desarrollaron. Es Gibbard de 1973. La, Green y La Font. Green y La Font. De 1977. Y Meirson. En 1979. ¿Ok? Entonces, este principio de revelación lo que hace es que le permite a uno como, digamos, simplificar el tipo de contratos que uno va a ver. No significa que estos sean los contratos que uno vaya a ver en la vida real, pero que por lo menos del, del punto de vista teórico, uno dice, ok, veamos estos contratos y sabemos que cualquier otro contrato se puede mapear en esto. Y entonces, lo que dice este principio de revelación es cualquier, cualquier contrato complejo o cualquier mecanismo o contrato complejo, se puede reconsiderar, reconsiderar como un, un, este, como un mecanismo directo, como mecanismo directo, directo para, donde cada tipo, donde cada tipo, se revela, cada tipo se revela a sí mismo, a sí mismo, y se les ofrece el contrato, y se les ofrece el contrato apropiado. Contrato apropiado. Ok, esto nada más, eh, digamos, en la vida real, digamos, no, usted no se va a revelar, pero aquí lo que, lo que está diciendo es, vea, el mecanismo, eh, lo que vas, lo que voy a hacerlo, para simplificarlo, es que usted diga, ah, no, yo soy clase turista, o yo soy clase business, entonces dice, ok, una vez que les doy eso, pues aquí están los contratos, ¿verdad? O sea, eh, es una forma sencilla de verlo, y entonces lo que ellos dicen, cualquier contrato complejo, donde a lo mejor usted no tenía que revelar su tipo, se puede mapear en este, en este tipo de contrato, que es más sencilla, ok, o más directo. Entonces, este, la otra cosa que necesitamos en el modelo, para el modelo, es las probabilidades de los tipos, ¿verdad? Entonces, el tipo bueno, el tipo bueno, tiene con probabilidad, q, ok, y el tipo malo, es con probabilidad, uno menos q, ok. Esto lo necesito para, para calcular la, la ganancia esperada, del, del, del principal. Entonces, lo que vamos a hacer es, maximizar, y ahora van a ver lo complicado que se vuelve este problema, bueno, inicialmente, y después lo vamos a simplificar un poco. Entonces, yo necesito maximizar, mi ganancia esperada, que va a estar dada por, con probabilidad q, me encuentro con, este, un tipo bueno, y si me tocó el tipo bueno, yo voy a ganar, una ganancia, de, digamos, por ese esfuerzo que le voy a pedir, menos, un salario, que le pido, que le tengo que ofrecer, a ese tipo bueno, más, con probabilidad, uno menos q, me encuentro con el tipo malo, y entonces, dado que tengo el tipo malo, él va a hacer un esfuerzo del malo, le ofrezco un salario, ok, entonces eso, digamos, es lo que voy a tener que maximizar, y entonces ahora viene la parte, que es un poco, un poco complicado, que son todas las restricciones, tal que, entonces vamos a tener ahorita, cuatro restricciones, cuatro restricciones, y entonces las restricciones, van a ser las siguientes, va a estar la condición IR, del bueno, ok, la condición IR del bueno, lo que me dice, es que la utilidad, con el salario, que yo le estoy ofreciendo, y el esfuerzo, que yo le estoy pidiendo, y dado que este es su tipo, y esto está dado por u, de w, menos, y ahora ya aquí, uso el cita b, es igual a uno, es menos, menos v, del bueno, es mayor, o igual, que H sub bar, que esto, entonces esta es la condición, IR del bueno, el bueno tiene que estar dispuesto, a participar, está la condición, IR del mal, ok, y entonces esta lo que me dice, es que, la utilidad del mal, con un salario, menos, y ya aquí, uso el cita M, igual a K, menos K, V, de M, es mayor o igual, a H sub barra, ok, entonces esta es la condición, de que el, digamos, el malo, esté dispuesto, a trabajar, tengo una condición, IC, de incentivos, del buen, ok, y entonces, lo que me está diciendo, esta condición, IC del bueno, es que, él dice, vea, yo, utilidad, de, el contrato bueno, es mayor o igual, que la utilidad, de el contrato malo, ok, ok, esta es la condición, del, del, como se llama, del bueno, la condición del malo, de incentivos, es que la utilidad, de hacer el esfuerzo, pero la utilidad, del contrato del malo, sea mayor o igual, que la utilidad, del malo, si toma el contrato bueno, ok, entonces, tenemos estas condiciones, entonces, lo que les voy a demostrar, es que, que estas cuatro condiciones, solo nos van a interesar dos, en general, que va a ser esto, aquí, y aquí, ok, entonces, volviendo al ejemplo, del, digamos, de la clase turista, y el business, ahí, por cierto, para la aerolínea, ¿quién es el bueno, y quién es el malo? para la aerolínea, el bueno, el bueno es el business, y el malo es el turista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Estas, digamos, tengo que demostrarles, ¿verdad? que las condiciones con el asterisco, este, son las que van a estar, digamos, son las que van a, realmente, estar saturadas, ¿verdad? Que, digamos, significa que se van a hacer con, con igualdad. ¿Qué es lo que significaría, digamos, económicamente? Profe, creo que, tiene que ver con que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cualquiera de los dos tipos, elegía el contrato malo, entonces, no necesito generarle incentivos, al malo, de que, de que lo elija. Ok, esta parte, ya, parecía, con el ejemplo, parecía que ya se cumplía, sin problema, ¿verdad? Ok, sí, bien, pero lo que estoy diciendo es, digamos, volviendo a este ejemplo, de las aerolíneas, está el de business, y el, y el turista, ¿qué es lo que me está diciendo, acerca de lo que, digamos, esta, digamos, va a ser con igualdad, y esta va a ser con igualdad. Y las otras, se van a cumplir, automáticamente, que es lo que yo, también tengo que demostrarles, ¿verdad? Esta, y estas dos, se van a cumplir, con desigualdad estricta. Ok, ok, no sé, ¿qué significa que el IR del malo sea igual a cero? En el caso este, que les ponía el ejemplo de, digamos, de las aerolíneas, clase turista, clase, clase no turista, ¿a quién le saco todo el excedente? ¿Cuál de los dos? ¿Al turista? Al turista, le voy a sacar todo el excedente, ¿verdad? Quedar casi que indiferente, entre montarse el avión y no, que digamos, si yo cierro, ustedes pueden, si han viajado, ¿verdad? Pueden tener experiencia, de que eso puede ser más o menos así, yo lo dejo indiferente, entre jugar o no jugar, y el segundo asterisco, ¿qué es lo que yo, qué es lo que me está diciendo? ¿A quién? Ahí son los incentivos de, el de clase business, que tiene que ser cierto, acerca del de clase, de clase de negocios. Que se le es indiferente, entre las dos clases, digamos. Sí, exacto, va a estar indiferente, entre las dos clases, y entonces eso son, digamos, son, este, maximizaciones. Esto llamémoslo que, esto es un, digamos, hay un multiplicador, un multiplicador de Lagrange, asociado, que va a ser, lambda B, este va a ser igual a cero, digamos, significa que esta condición, no, no juega. Aquí lo que me está diciendo, es que el lambda del malo, que lo vamos a llamar, como lambda, va a ser mayor que cero. Este me va a decir, que el mío, de el bueno, que lo vamos a definir, como el mío, es mayor que cero, y el mío del malo, es igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de, digamos, voy a tratar de demostrarles, ¿verdad? Este, estas condiciones, como, como son ciertas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la idea es la siguiente, yo al malo, le saco todo el excedente que puedo, y al bueno, lo voy a dejar indiferente, entre el contrato que él tiene, y el otro contrato. ¿Ok? Porque ya habíamos visto, ¿verdad? Que es que el problema, que el contrato del malo, era demasiado atractivo. Entonces, yo tengo, tengo que mejorar el del, el del bueno, y empeorar el del malo, digamos, de alguna manera. Eso es lo que necesito hacer. Ok. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Ok? Entonces, la primera, la primera cosa, que vamos a hacer, es que les voy a demostrar, que el IR del bueno, siempre es mayor a cero. ¿Ok? Entonces, vamos, eso lo hacemos paso por paso. Entonces, sería, la utilidad, del bueno. ¿Ok? La utilidad del bueno, tiene que ser mayor, o igual, que la utilidad del bueno, si agarra el contrato, malo. ¿Ok? Esto se cumple, esta desigualdad, esta es la IC del bueno, que está aquí arriba. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, resulta que esta utilidad, es estrictamente mayor, que la utilidad, para el malo. ¿Ok? Para la utilidad del malo. ¿Ok? Esto es porque K, K era mayor que uno, ¿verdad? Entonces, esto, esto es una, una cosa clave, digamos, esta, esta desigualdad, y esto es igual a H sub barra. Y entonces, acabamos de demostrar, que, acabamos de demostrar, que la utilidad, de el bueno, va a ser, estrictamente mayor, que la utilidad de indiferencia. Eso, es una idea, económica importante, significa que él, sí se va a quedar, con unas rentas, de asimetría, ¿verdad? Porque, de asimetría de información, porque, lo que va a pasar, es que el principal, lo que quiere, es que salga, digamos, se salga, salga a la luz, que es clase de business, y una vez que sale a la luz, es clase de business, entonces, bueno, yo le puedo ofrecer un contrato, que me sirve más, pero, para, para, para convencerlo, de que salga, yo tengo que ofrecerle, un contrato, que va a ser, estrictamente mejor, que la utilidad de indiferencia. Yo le voy a dejar, un poco de platilla, a ese de business, y digamos, en cuanto a su utilidad, ¿ok? Preguntas, ¿eso quedó claro? Ok, bien, entonces, ahora, vamos a ver, las otras, que, digamos, las otras condiciones, y quiero demostrar, ahora, que, la condición, IRDM, está saturada, está saturada, esto se demuestra, por contradicción, ok, por contradicción, entonces, suponga que no, suponga, que no, y que, específicamente, tenemos que, la utilidad, del mal, es estrictamente mayor, que H sub par, ok, entonces, pasa para eso, que la utilidad del malo, es, es este, es estrictamente, este, positiva, y entonces, vamos a ver, este, esta, esto, que hago, verdad, entonces, reduzca, el WM, un poco, ok, entonces, este, puedo reducir, WM, un poco, entonces, vamos a ver, que sucede aquí, vemos que, si yo reduzco, el, el, WM, un poco, y, voy a reducir, también, la otra cosa, que voy a hacer, es reducir, reducir, el W, B, ese mismo poco, ese mismo, ok, entonces, vamos a, entonces, esto, lo que me permite, ahora necesito, ver, qué pasa, verdad, entonces, lo, la pregunta es, el IR, B, el IR del bueno, sigue funcionando, sigue funcionando, porque, si ustedes se acuerdan, el IR era estrictamente positivo, entonces, si lo, se lo, si le reduzco el salario, un poquitito al, al, al bueno, todavía puede seguir teniendo, una, digamos, una, una renta, verdad, teniendo positivo, verdad, porque era, porque, porque estábamos, por lo que habíamos visto en la, verdad, que, que había una, desigualdad, entonces, vamos ahora a ver, este, el, y, qué, qué pasa con las, digamos, las, las condiciones de incentivo, ok, entonces, en la condición de incentivos, está el IS, el IS del bueno, entonces, les bajé el salario, un poquito a los dos, digamos, supongamos que le bajamos, esa, esa cantidad a los dos, la, la misma cantidad, un delta, entonces, cambia o no cambia el IC de B, entonces, por ejemplo, aquí lo que estaría haciendo, es que le, le quito, un menos delta, y aquí le quito, un menos delta, sigue o no sigue funcionando, la condición IC, del bueno, antes era mayor o igual, ahora le quité, la misma cantidad a los dos, al salario del bueno y del mal, un poquitito, pregunto, la condición de incentivos del bueno, ha cambiado o no ha cambiado, y yo pensaría que no, ok, no cambió, verdad, porque si se lo quité, la misma cantidad a los dos, entonces, ICB, no cambia, ok, lo que también podemos es, ver que el IC, y aquí esto, perdón, escribí mal, IC del mal, el IC del mal, si hago la misma idea, verdad, que le quito un poquito a los dos, menos delta, y menos delta, tampoco cambia, y tampoco cambia, y entonces, vean lo que, digamos, y la pregunta es, le reduje el salario un poquito a los dos, ¿eso me sube o me baja las utilidades a mí como principal? les dije, les reduje el salario un poquito a los dos, todas las condiciones, IR y IC, todo se sigue siendo cierto, tengo más o menos plata, yo como principal, más, ok, significa que el principal, tiene, más ingresos, más ingresos, y entonces, lo que significa, es la solución, no era un máximo, la solución anterior, digamos que, que suponía esto, no era un máximo, ok, la solución, con, digamos, con, condición, IRM, no saturada, no es un máximo, ok, entonces, tal vez les explico, digamos, qué es lo que pasa, imagínense que, no sé, yo fuera una, este, línea que, aérea que dice, no, yo no creo en esa, digamos, ese, ese tema, de lo que estaban diciendo, y yo quiero dejarle, al, al pasajero turista, un poco de utilidad, digamos, más, más allá de la utilidad, digamos, de reserva, bueno, eso es más caro, ¿verdad?, porque tengo que darle más comodidades, pero además, qué va a pasar con, con los, este, con los, clase business, si, digamos, si le doy, digamos, una calidad un poquito mejor, a, este, a los de clase turista, los de, los de business escogerían la clase turista, ¿verdad? Ok, escogerían la clase turista, entonces, significa que tengo también, mejorarles a ellos, en la clase de business, entonces, me sale caro, por los dos lados, ¿verdad?, porque tengo que darle mejor calidad a los, a los turistas, y tengo que darle también mejor calidad a los business, para que no se pasen a turista, entonces, todo eso me sale muy caro, ¿ok?, entonces, esto es, digamos, esto es lo que me está diciendo, esta segunda condición, ¿ok?, bien, entonces, ahora, este, vamos a ver la condición IC, ¿ok?, entonces, esta es la, la tercera idea, la condición, IC de el bueno, está saturada, está saturada, y entonces, esto se demuestra igual, por contradicción, suponga que no, y específicamente, ¿y?, ¿qué pasa en eso?, entonces, suponga que no, entonces, suponga que, el tipo bueno, el de business class, va a tener, una utilidad, estrictamente mayor, de estar en business class, que en la clase económica, ¿ok?, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa?, entonces, vamos a hacer lo siguiente, entonces, vamos a ver, que esto no es una, no es un óptimo, y se los voy a explicar, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es reduzca, reduzca, W, un poco, ¿ok?, y entonces, vamos a ver, qué consecuencias ahí, tiene, tiene que pasar, entonces, IR, el bueno, puede seguir siendo cierta, puede, ser, cierta, por la condición, digamos, por, por A, por la condición A, si el cambio, es pequeño, ¿ok?, que era estricto, yo le quito un poquito menos, y entonces, sigue siendo estricto, ¿verdad?, entonces, ahora, veamos la condición, entonces, eh, yo, yo hice, yo hice esa, ok, esa, esa situación ahí, ahora, veamos a ver, la condición ICM, la condición del malo, yo le bajé el salario al bueno un poquito, la condición ICM, ¿qué piensan ustedes?, ¿qué pasó?, si el salario del WV, se cae un poquito, no, ahorita no estoy cambiando el salario del mal, nada más cambié el del bueno, si se cumplía antes, ahora sigue cumpliéndose o no, y depende de la magnitud del cambio, pero puede que ya no se cumpla, no, de hecho, no depende de la magnitud del cambio, porque vea que, lo que estoy haciendo es que, eh, le estoy quitando, como un poquito el salario al, al, al buen, y entonces vea que, digamos, si, si antes era cierto, ahora con un salario más bajo, todavía, entonces va a ser, digamos, va a ser cierto con más fuerza, será cierto, con más fuerza, ok, entonces, digamos, eso, digamos, eso, me está cumpliendo esto, entonces, vamos a ver, y entonces, esto es lo que me está diciendo, es que, en este caso, aumento, la ganancia esperada, esperada, porque, digamos, porque el, 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 el menú del bueno, menú del bueno, es más barato, más barato, y el malo, está menos tentado, menos tentado, a cambiarse, a cambiarse, ok, entonces, aquí lo que me dice, bueno, esta es una demostración, de que, digamos, la condición, y c, de el bueno, tiene que ser, digamos, con igualdad, ok, y finalmente, este, tenemos, la condición, de que, la condición, y c, de el malo, siempre, es con desigualdad, era un poco, lo que nos había dicho, este, José Andrés, que en el ejemplo pasado, claramente, el malo, no quiere pasarse al bueno, entonces, pero eso lo vamos a, a demostrar, entonces, tenemos, eh, la condición, y c, m, del malo, es que, la utilidad, menos la desutilidad, del esfuerzo, es mayor o igual, a, u, d, w, b, menos, k, v, e, del bueno, ok, esta es la condición, y c, m, entonces, ahora lo que vamos a usar, es lo que acabamos de ver, en la condición, y c, en la condición, c, habíamos dicho, lo que habíamos dicho, anteriormente, es que, el bueno, va a estar indiferente, entre quedarse, con el menú de él, o pasarse, al menú del malo, y entonces, vamos a tener, que, de w, m, menos, v, g, de m, es igual, a, de w, u, bueno, menos, v, e, w, bueno, pude haber escrito al revés, pero, y ese, del bueno, con igualdad, por la condición por lo que vimos en C entonces aquí lo que voy a querer es despejar esto entonces tenemos que U de W es igual a U de W más o mejor dicho vamos a moverlo aquí bueno más más U V E del bueno menos V E del bueno ok entonces ok tenemos esto tenemos esta situación aquí y entonces ahora veamos a ver qué pasa vamos a meter esta condición esta expresión de U de W aquí entonces vamos a ver I C DEM va a ser U la utilidad del salario del malo menos la desutilidad del esfuerzo esto es mayor o igual que U de W del malo más V E del bueno menos V E del malo ok menos K V E del bueno ok entonces tenemos esta expresión aquí esta y esta se se cancela y lo que agrupando todos estos lo que me da es esto K menos 1 por V E del bueno menos V E del malo ok y entonces lo que quiero ver es el signo este signo aquí es estrictamente positivo y también este también es estrictamente positivo porque sabemos que el E del bueno siempre va a ser mayor que el esfuerzo que le pido al malo ok y entonces aquí lo es digamos logro demostrar verdad que hay una desigualdad estricta ok bien paremos aquí un momento para ver si este volvamos a a tratar de entender digamos con el ejemplo del de las aerolíneas verdad entonces la aerolínea lo que dice ya el problema antes tenía cuatro restricciones es muy complicado hagámoslo y resulta que es más sencillo que eso lo que voy a tener en general es que yo necesito sacarle todo el el excedente al tipo mamal y hacer que el bueno esté indiferente entre la digamos la el contrato para él y el contrato del siguiente mamal ok entonces bueno tal vez para ver un poco si si captan la intuición ok esos son dos digamos este si tengo dos tipos imagínense pero las aerolíneas puede ser que tienen más clases verdad de hecho bueno ahora tiene un montón de clases no sé cuáles clases han oído que tienen las las empresas las las aerolíneas después el ejemplo de business y turista pero hay más primera clase escuchado nada más primero ok pongamos entonces en caso digamos esta primera segunda primera business y turista también ahora hay otro que se llama turista económico pero bueno dejémoslo aquí nada más en primera business y turista entonces qué piensan ustedes en ese caso cuáles son las restricciones que yo tengo que tomar en cuenta así siguiendo esta lógica que lo que hemos visto me imaginaría que los de primera clase debería dar igual entre primera y business ajá y supongo que también a los de business les debería dar igual entre business y la siguiente para abajo y turista sí digamos entonces tengo dos condiciones de incentivos ¿verdad? es correcta esa es la intuición ¿y qué más? me queda una última condición le saco del todo el excedente del turista ¿verdad? entonces de hecho eso es como hacen las aerolíneas es un problema digamos que tratan de resolver ¿verdad? entonces este digamos aquí habrían tres restricciones cuando estamos hablando de tres tipos de clases ¿verdad? y en general pues si ya tengo n clases ¿verdad? entonces voy a tener n restricciones n menos 1 restricciones serán de incentivos y una restricción será de cómo se llama de racionalidad de sacarle todo el excedente ¿ok? preguntas antes de ahora ya vamos a resolver el problema y vamos a ver las soluciones que da que es muy bonito muy interesante pero no sé si ya todo está más o menos claro ok entonces vamos ahora a ver a solucionar el problema vamos a solucionar el problema el problema entonces lo que va a hacer es lo siguiente yo voy yo el agente digo voy a maximizar mi ganancia esperada que sería Q por la ganancia del esfuerzo que le pido a la gente bueno menos el salario que le pido al bueno más 1 menos Q que es la probabilidad de que me salga mal por la ganancia del mal menos el salario que le pago al mal ¿ok? sujeto ahora sí a dos condiciones que realmente son las que que me interesan tal que tal que tengo la condición IR del mal que es que U de W M menos K V G del mal menos H sub barra sea igual a cero y la condición IC de el bueno que me dice que la utilidad de el bueno con su contrato que estaba pensado para él es igual a la utilidad del bueno si toma el contrato del mal ¿ok? ¿ok? está más o menos claro entonces son dos dos condiciones una condición IR y una condición IC y entonces lo que digamos es lagrangiano en este caso sería esta Q por pi de esfuerzo bueno menos el salario que le pongo al bueno más uno menos Q que es la probabilidad que existan los malos por el salario perdón el sí perdón la ganancia que yo gano con el esfuerzo del malo menos el salario que le pago al malo y ahora sí las dos restricciones las dos restricciones serían las siguientes sería una restricción IR que eso va a estar multiplicado por un multiplicador de Lagrange lambda que sería DU W M menos K V E del malo menos H sub bar esa es la condición IR y tengo la condición IC la condición IC es que el bueno esté indiferente entre el contrato pensado para él y el contrato del malo y entonces esto lo puedo describir de esta manera como que U de W del bueno menos U de W del malo ok más V la desutilidad del malo menos la desutilidad del buen esto sea igual a 0 ok estamos todos en la misma página ok y de nuevo vamos a usar esa notación que lambda se refiere a la digamos a la restricción IR y el mío se refiere a la restricción de incentivos sólo que aquí son diferentes los incentivos es de que digamos que cada cual seleccione lo que estaba pensado para él ok estamos entonces ahora vamos a tomar las condiciones de primer orden y vamos a ver qué pasa ahí entonces las condiciones de primer orden digamos aquí voy a necesitar cuatro condiciones de primer orden cuál por qué cuatro y por dos tipos doblegó el bueno doblegó el malo y esfuerzo el bueno y esfuerzo el malo ok necesito los dos salarios y los dos esfuerzos verdad entonces necesito calcular esas dos cosas vamos a ver después digamos resultados que económicamente son interesantes entonces vamos con el primer con la primera condición de primer orden que es respecto al salario del bueno y entonces lo que me dice esto sería igual a menos q ok más el salario del bueno vean que aparece aquí digamos en la condición este y c sería más mu por u prima w b ok esto es igual a cero y entonces esto me dice que el mu este multiplicador de Lagrange va a ser igual a q entre u prima w b ok y esto lo vamos a llamar lo vamos a llamar un efecto directo efecto directo ya van a ver por qué entonces esa es la primera condición de primer orden vamos a ir metiendo este estos resultados en las otras entonces la segunda cosa yo tomo la condición de primer orden respecto al salario del malo ok entonces lo que me sale con el salario del malo sería menos 1 menos q que es esta parte de aquí y el salario del malo si aparece en varios lados aparece en esta en la condición ir y aparece en la condición ic entonces en el salario del malo sería más lambda por u prima de wm y esta ahí menos mu u prima de wm ok esto es igual a cero esto es igual a cero entonces tal vez les digo económicamente que es lo que está pasando que si yo le digamos si yo le bajo el salario al perdón si yo les bueno tal vez dejémoslo para después y todo eso entonces aquí lo que me dice voy a despejar despejo el lambda ok entonces lo que me dice aquí es que el lambda es igual a 1 sobre u u prima de wm que es esta parte de aquí más mu ok y vamos a usar entonces la primera cosa que sale aquí verdad es que el lambda el lambda va a ser entonces el lambda es mayor que mu digamos solo por ver esto y esto lo que me dice es que es 1 menos q sobre u prima de wm más q por u prima w b ok aquí ya estoy metiendo lo que encontré en la primera condición de primer orden que estaba aquí ok entonces tengo esto y aquí aquí esto se llama sería el efecto directo más indirecto ok entonces tengo este lambda ok entonces ya ahora esto es con lo que aquí está con lo que encontré digamos que encontré ya los despejé los dos multiplicadores tanto el mío como el lambda y entonces vean esto ahora vamos a tomar la condición de primer orden respecto al esfuerzo que yo le pido al bueno ok y vamos a ver aquí un resultado interesante entonces el esfuerzo que le pido al bueno vean que aparece en digamos en la temática principal y aparece después aquí en la condición de incentivos entonces esto el esfuerzo que le pido al bueno sería q por pi prima de eb ok menos mu por v prima de eb ok y vamos a meter este mu que habíamos encontrado antes esto va a ser igual a q por pi prima de eb menos q v prima eb sobre u prima de w es igual a cero esto no yo quiero que vean que aquí estos q se cancelan entre ellos y entonces lo que me dice es lo siguiente digamos esta condición que es que pi prima de e b menos v prima de e b sobre u prima de w es igual a cero esto ya no lo hemos encontrado anteriormente bueno eso es lo que vimos en la cuando hicimos el digamos el como se llama la maximización en información simétrica si ustedes se acuerdan en información simétrica en infosimétrica infosimétrica habíamos encontrado que pi prima e b menos z b que era igual a uno verdad por v prima e b es igual a u prima w es igual a cero entonces encontramos lo mismo encontramos esta misma condición tal vez pongámosla de otra manera bueno digamos la podemos dejar así verdad entonces económicamente que es lo que me está diciendo esta tercera digamos esta tercera condición de primer orden lo que les digo matemáticamente es igual que la condición que hicimos con la información simétrica entonces entonces que me está diciendo eso entonces es igual digamos es igual a la información simétrica entonces esto no lo que dice es no hay distorsión en el contrato del mejor lo que quiere decir esto es que la digamos el contrato del mejor va a tener la misma optimalidad que tenía con información simétrica ok ahora pensemos un poquito volvamos al tema para ver para ir agarrando la intuición si yo soy el digamos este la aerolínea y tengo dos clases clase económica y clase business y hay una calidad y un precio que es lo que significa acerca de la calidad que le voy a ofrecer al de business suponiendo digamos que esto mismo sale ahí la condición lo que me diría es que yo al de business le ofrezco la misma calidad que le hubiera ofrecido si hubiera información simétrica pregunto ¿por qué pasa eso en el caso de la aerolínea? ¿por qué digamos ¿por qué al cliente yo le ofrezco esa calidad óptima? Champaña yo le plancho la ropa yo lo trato muy bien le hago masajes ¿verdad? en los hombros tal vez tal vez suponiendo que el problema no es que la calidad del business el problema es que la de turista era muy muy atractiva para que se pasara ok digamos efectivamente a la del turista la voy a tener que desfigurarla un poquito pero la razón de que el business la mantengo igual es que digamos en ese ejemplo que les puse es para que él tenga el excedente más alto a mí me sirve que tenga un excedente más alto porque así le puedo cobrar más lo que pasa le voy a cobrar menos que con información simétrica pero si le voy a cobrar digamos pero me permite porque él tiene que estar muy satisfecho entonces le digo ok si le voy a bajar un poquito el precio pero le voy a dejar la calidad como fuera la óptima ¿verdad? entonces aquí lo que va a pasar digamos en este en este ejemplo lo que está pasando digamos con este modelo es que yo el esfuerzo si se lo voy a dejar en el óptimo pero yo le voy a pagar un salario un poquito mejor ok le voy a pagar un salario un poquito mejor para que usted tenga un digamos va a tener un excedente ok bien y la razón y la razón que yo le voy a hacer digamos ese salario un poquito mejor y que me conviene a mí como principal es porque con eso usted ya se digamos sale y dice ah si yo soy el bueno y entonces yo como usted es bueno yo le puedo pedir más esfuerzo le doy un salario un poquito mejor digamos así yo como principal estoy un poco peor pero estoy mejor que digamos que ofreciendo a todo mundo el contrato mal porque digamos si logro sacar un poquito más de esfuerzo y yo gano verdad yo gano con ese digamos gano aquí en esta parte de digamos de que está aquí gano porque aunque el salario W sube un poquito más también la ganancia PI sube y eso va a ser para mí mejor digamos ok ok entonces bueno y entonces esa es una cosa siempre que va a suceder que va a ser el contrato del mejor siempre va a ser óptimo de nuevo ahora veamos el ejemplo que les había dicho de la aerolínea con tres clases primera clase business class y turista ¿cuál de esas tres clases va a ser la que tiene digamos la calidad óptima? no serían dos no sería la primera y business no solo es la primera verdad en ese caso sería la primera en la cual yo digamos yo la trato bien y las otras dos si las tengo que distorsionar un poquito la razón es porque yo quiero evitar que en el caso es que ya hay tres clases yo lo que más quiero es evitar que el de el de primera clase baje a cualquiera de las dos entonces me preocupa específicamente que va a ser de primera a business entonces yo business tengo que digamos hacerlo un poquito más malito verdad y y clase digamos y la clase turista todavía más malita que antes ok bien entonces bueno esa es como la lógica verdad esto pero aquí estamos viendo con este modelo de esfuerzo y salarios ok entonces ahora vamos a hacer este la última condición de primer orden esta la vamos a y esta va a ser bastante larga para escribirla aquí entonces sería el lagrangiano respecto al esfuerzo del malo el lagrangiano respecto al esfuerzo del malo sería 1 menos q por la util la el beneficio o la ganancia marginal de ese esfuerzo menos menos k perdón ahí este ahí si me va a afectar me va a entrar en digamos en la condición de IR y la condición IC entonces sería más lambda menos perdón menos lambda por k de su utilidad marginal del esfuerzo más mu que sería la utilidad marginal del esfuerzo entonces esto es igual a 0 tal vez les explico un poquito ahí qué es lo que está pasando digamos lo que lo que sale aquí es esta es como que sale en incentivos entonces si yo le pido más esfuerzo al malo eso tiene un digamos me afecta del lado de la condición IR ¿verdad? porque estoy más cercano a llegar a la a la utilidad de esa de él que es el como la mínima la de reserva pero por otro lado desde el punto de este incentivo si me sirve porque hace menos atractiva el menú del malo respecto digamos desde la condición IC del bueno ¿verdad? entonces si me interesa digamos si me interesa ese esfuerzo del malo hacerlo un poquito más allá de eso también para que el bueno no se anime a pasarse ahí ¿ok? entonces vamos ahora lo que vamos a meter es este como se llama las expresiones de lambda y de mu que vimos anteriormente ¿se acuerdan ustedes? el mu era este y el lambda era este voy a hacerle un triangulito ¿ok? tengo el triangulito aquí y el cuadrado ¿ok? entonces vamos vamos a a meter y este triangulito era igual a esto ¿ok? y entonces vamos a ver que nos sale esto es igual a 0 entonces sería vamos a ponerlo así 1 menos Q pi prima de E M ¿ok? menos 1 menos Q por K V prima de E M sobre U prima de W M esa es parte de la Q de la perdón de la menos Q K V prima E M sobre U prima de W B ¿ok? aquí es digamos aquí estamos metiendo esto es el lambda que aparece aquí en estas dos y finalmente más Q V prima E M sobre U prima de W B esto es igual a 0 y entonces ahora lo que vamos a hacer es este ¿cómo se llama? tratar de digamos de despejar este que está aquí entonces lo que me dice es lo siguiente Pi prima de E M es igual a K V prima de E M sobre U prima de W M que es esta parte de aquí vean que este y este aquí se pueden juntar ¿ok? y entonces más Q por K menos 1 sobre 1 menos Q por V prima de E M sobre U prima de W Ahorita les voy a dar el digamos la interpretación económica de esto ¿verdad? Entonces este esto todavía lo podemos simplificar un poquito más Pi prima de E M sobre K V prima de E M es igual a 1 sobre 1 prima U prima de W M más Q por 1 menos Q y K menos 1 entre K por V M perdón aquí sería dividirlo sería 1 sobre U prima de W B ¿ok? entonces tenemos esto y ahora sí necesito ver perdón es que aquí veo que yo tenía un un error ¿ok? entonces tal vez ahora sí para entender qué está pasando aquí ¿verdad? esto pues nos definía cuánto era el esfuerzo que yo le pido al mal si ustedes se acuerdan digamos cuando con info simétrica la condición la condición la condición para el mal era la siguiente pi prima E M sobre Q K V prima E M es igual a 1 sobre U prima W M entonces lo que me está diciendo es que digamos vamos a ponerlos como infosimétrica voy a ponerlo aquí simétrica entonces lo que me está diciendo es que yo el contrato del malo lo tengo que distorsionar esto sería la solución óptima solución o el resultado eficiente y esto sería la distorsión ¿ok? la distorsión que yo le hago al 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 malo entonces en general la distorsión que él que piensan que es lo que yo le tengo que hacer al malo ahora y bueno tal vez y tal vez volvamos a tal vez para recordar por qué era todo esto ustedes se acuerdan que el contrato del malo fuera demasiado atractivo entonces yo lo que voy a necesitar es distorsionarlo para que el bueno no quiera pasarse al malo esa es la razón principal que estoy haciendo aquí entonces pensemos a ver esta distorsión de qué de qué depende imagínense que el Q va a 0 ¿qué significa que el Q va a 0? que solo hay agentes malos solo hay agentes malos y entonces ya en ese caso pues no me preocupa tanto que el mal de que el bueno se pase al malo y entonces ¿qué le va a pasar a la distorsión si casi solo hay agentes malos? casi solo hay malos entonces significa eso ¿sube o baja la distorsión conforme Q va a 0? Baja ok la distorsión cada más pequeña si la distorsión baja la distorsión baja y al revés ¿verdad? si el Q va a 0 ¿verdad? yo tengo que hacer la distorsión más grande ¿verdad? digamos si el perdón si el Q va a 1 Q va a 1 vean que la distorsión como que se extiende hacia infinito ¿verdad? la distorsión se hace muy grande ok muy grande aquí tiene hay dos razones de que se hace muy grande por una parte que no quiero digamos definitivamente quiero evitar que los buenos se pasen a los malos y además esa distorsión y ese efecto malo tiene una probabilidad casi muy baja ¿verdad? entonces esas son las razones por las cuales yo hago mucha distorsión ok y veamos ahora la otra condición tal vez si K va hacia 1 ¿qué le pasa? ¿qué es lo que le pasa a la distorsión? ¿la distorsión se hace alta o baja? con lo que con la fórmula se hace baja ok entonces la lógica de esto es que yo la hago baja porque yo lo que voy a querer hacer es que como porque realmente no hay mucha diferencia entre el bueno y el malo ok sí entonces no me interesa hacer tanto tanto digamos tanta distorsión si la diferencia es muy grande si vale la pena hacer esa distorsión por ahí ok entonces vamos a ver los resultados ok recapitulación de los resultados y después vamos a ver un este un pequeño análisis gráfico de resultados ok entonces la primera es que M el malo no tiene rentas tiene rentas digamos eso significa que el IR del malo es se da con igualdad ok la otra que vemos es que B tiene rentas informativas se llama informativas digamos eso significa que el IR del bueno es estrictamente mayor que C la tercera cosa que encontramos es que B tiene un contrato óptimo contrato no distorsionado ok el bueno eso y el malo tiene se le ofrece un contrato distorsionado tiene contrato distorsionado distorsionado entonces la intuición de esto verdad es que intuición de este último resultado es que anteriormente anteriormente teníamos que el contrato digamos con información simétrica era muy demasiado atractivo demasiado atractivo entonces ahora lo que este vamos a ver este cómo se llama esa digamos cómo es que cómo cambia digamos gráficamente la solución ok entonces teníamos anteriormente se acuerdan ustedes teníamos el salario teníamos el esfuerzo estaban las condición IR está aquí la IR del bueno está la condición IR del mal ok esto no cambia verdad digamos las condiciones IR siguen siendo las que son estas son la digamos la oferta de esfuerzo oferta de esfuerzo del bueno y la oferta de esfuerzo del mal ok y tenemos ahora la demanda ok entonces la demanda es la de siempre la demanda va a estar aquí demanda del bueno y entonces esta demanda del bueno es la misma que había antes ok misma que antes ahora veamos la demanda del mal verdad que es lo que lo que pasa con la demanda del mal que yo tenía aquí demanda del malo del esfuerzo del malo perdón del esfuerzo del malo del malo con info simétrica ok y entonces ahora lo que les dije es vea yo tengo que distorsionar esto al distorsionarlo cómo es que cómo se llama cómo hago yo para para distorsionar ese digamos entonces ahora vamos a ver vamos a ver las cosas distintas verdad esto es digamos estos eran los contratos con información asimétrica perdón simétrica M estrella y B estrella entonces ahora veamos a ver cómo va a cambiar esto veamos la parte quizá más fácil la bueno entonces qué sabemos acerca de del bueno el bueno va a tener un excedente o no va a tener un excedente aquí aquí vamos a ver si les les cuento en este gana gana siempre una utilidad esperada de H y este también gana una utilidad esperada de H cuando vimos que el bueno tenía una utilidad estrictamente mayor que H entonces qué le va a pasar a esta curva IRDB o esta oferta vamos a poner con rojo va a tener más o menos este utilidad el bueno va a tener más va a tener más utilidad entonces lo que va a pasar entonces eso es lo que significa es aquí vamos a poner esta entonces sería la oferta oferta de esfuerzo gana una cantidad H más A donde A es mayor que cero es la renta informativa renta informativa ok entonces esa es una primera cosa la otra cosa que necesito yo tener es que esta demanda de esfuerzo la tengo que distorsionar bajar un poco entonces esta que voy a distorsionar va a ser así ok entonces esta es demanda de esfuerzo distorsionada distorsionada entonces ok perdón está esto y entonces ahora sí ya tengo que encontrar el equilibrio verdad entonces el equilibrio es ah perdón y esto también lo dibujé mal esta de aquí arriba van a ver porque lo que voy a hacer es que ok la digamos este este va a tener uno perdón estos gráficos tienen que hacerse bien pues si no sale entonces la del mal esta la oferta del bueno va a tener aquí entonces noten que yo escojo un punto donde se intersectan entonces los contratos van los digamos ya el contrato con información asimétrica va a ser B y M entonces tal vez entendamos por qué M es el por qué M está aquí entonces este contrato M qué características tendría ese contrato M qué va a pasar con la utilidad esperada del tipo malo se va a quedar igual sí va a ser igual a H de su barra ¿verdad? y qué características tiene digamos por qué el M y el B están en esa línea de oferta ok entonces esto digamos esta sería la condición IR del malo ¿verdad? es esta esta saturada ok y esta de aquí ¿qué es lo que me está diciendo? vean que el B y el M están en la misma curva de indiferencia del bueno ¿eso qué significa? que es que es indiferente el bueno entre las dos opciones entre los contratos ¿y cuál condición es la que está cumpliendo eso? la la IC del bueno ajá entonces está cumpliendo la condición IC del bueno ok entonces en resumen vamos a ver lo que está pasando es primero que yo tengo de extorsionar el M porque no me servía estaba demasiado bueno ¿verdad? y la otra cosa que tiene que pasar es que le tengo que dar una renta informativa al al bueno ¿verdad? y entonces y tiene que estar en el punto ¿verdad? donde el el contrato B y M sean indiferentes para el bueno ¿ok? bien entonces no sé si tienen preguntas esto lo vamos a ver quizá un poco más para tratar de ir entendiendo la parte digamos la intuición de esto la primera vez que lo vemos quizá la digamos ya van a ver que sí que digamos en la vida real los contratos sí tienen estas características ¿verdad? pero quizá digamos dure un poquito de asimilarlo no sé si tienen preguntas todavía nos queda un poquito de tiempo profe yo tengo una pregunta pero devolviéndome al planteamiento del problema disculpe que no haya hecho antes es que hasta ahorita me surgió digamos sí correcto usted dijo que cuando teníamos n tipos eran n-1 de incentivos y la de la de reserva del más pequeño digamos si yo tuviera un continuo de tipos sería la de reserva del tipo mínimo y la derivada respecto al tipo o algo así mayor o igual que 0 entonces eso lo vamos a ver vamos a ver un caso porque digamos después del de dos tipos el siguiente más fácil es el de continuo de tipos ¿verdad? en el ejemplo en el libro hay una aplicación muy bonita que es para calidad ¿verdad? que no lo vamos a ver en el curso porque eso yo lo doy en organización industrial pero si vamos a ver un ejemplo de tipos continuos ¿verdad? y entonces es como básicamente es como una condición IR que tiene que ver con digamos con el más malo y la otra piense que es como una ecuación diferencial ¿verdad? que yo tengo que resolver ¿ok? José André ok listo gracias bueno muy bien ok este preguntas ¿puedo ponerse un toque pero traes el gráfico por favor ajá no no ninguna pregunta era nada más para ok bien ok entonces si estamos así vámonos entonces a descansar y nos vemos la próxima semana hasta luego bueno pero hasta luego hasta luego adiós y y